Mi nombre es Jonathan Franco, soy de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Paola Ravelo y soy de Bogotá, Colombia. Yo tengo 27 años. 27 años. Soy ingeniero financiero y tengo una maestría en proyectos. Soy economista, especialista en mercadeo. Tenemos tres días. Tres días. Tres días, exactamente. Conocimos a Dingos porque tenemos un amigo que está en Gold Coast. Empezamos a explorar el tema de ir a Australia y revisamos algunas agencias en Colombia, pero pues no nos llamaron mucho la atención, nos ponían algunos problemas con el tema de eso no se puede, eso no se puede, eso tampoco se puede. Entonces como que dijimos, vamos a averiguar. Nos recomendaron a Dingos, nos dijeron, es una agencia que te hace acompañamiento desde que arrancas hasta que llegas al país. Nunca te dejan botado, no va a pasar nada con el dinero, no se te va a perder, no te van a robar. Entonces fue la recomendación de un amigo. Nosotros empezamos a revisar todo el plan de viaje como hace cinco meses. Uno de los planes que empezamos a ver era por qué no irnos a Australia. Somos jóvenes, tenemos todas las oportunidades para crecer. En general Australia es el país que presenta mayor oportunidades para los jóvenes. No, ninguno. Creíamos que por ser colombianos íbamos a tener algún problema, impedimento con algún documento, pero no. Fue muy fácil, fue muy rápido. Yo creo que también depende de la agencia, porque nosotros nos contactamos con otra agencia y los perros eran grandísimos. Tener mucho cuidado porque te la van a negar y no nos sentíamos tan seguros y nos dio fue miedo. Y ya cuando nos contactamos con Dingos, pues sí se puede, vamos a hacer las cosas bien. Y va a ser una experiencia. No os preocupéis, nos decían, no, no os preocupéis. Tranquilos, ya va a llegar la respuesta. Vamos al siguiente paso. Y ese paso a paso nos llevó hasta acá. Fue muy lindo porque a comparación de unos testimonios que escuchábamos de personas que las dejan tiradas en el aeropuerto o que no conocen a nadie en Australia, Dingos nos dijo desde que nos aprobaron la visa, no se preocupen, nosotros los vamos a recibir en el aeropuerto y los vamos a recibir con alfombra roja. Nos llevaron al lugar a donde nos íbamos a hospedar y desde ese momento hemos tenido acompañamiento total de Dingos. Bueno, ese día la persona que nos recogió, más que cualquier persona de la agencia, era como si fuera nuestro amigo. Entonces teníamos mucha confianza, ya habíamos hablado con él, ya lo conocíamos personalmente, habíamos tenido conferencias por Skype, teníamos un grupo en WhatsApp, entonces teníamos mucha familiaridad. Y cuando llegamos, pues fue como si lo hubiéramos visto ayer. Ese día nos llevó al lugar donde nos íbamos a quedar, nos acompañaron a la principal, la parte del teléfono, la parte de ir a mirar lo de las cuentas, ir a revisar la parte del bus. Ese fue el acompañamiento que nos dio a recordar. ¡Qué hermosa! Nos hemos encontrado con un clima perfecto, tranquilidad, cero tráfico, cero ruido. Inglés. Vamos a estudiar inglés, pero pues queremos con el tiempo tener otra posibilidad de hacer otros cursos vocacionales o de entrar a la universidad, depende cómo se vayan dando las cosas. Pero pues más que estudiar inglés es tener la oportunidad y tener la experiencia de tener un intercambio también, de conocer otras culturas, otras personas. Que no se demoren en pensarlo mucho y que tomen la decisión porque puede ser una de las mejores decisiones de sus vidas. Es una súper experiencia y que Dingo es una excelente opción para hacerlo. El Dingo se describe como profesionalismo, es la palabra que describe a Dingo. Es que Dingo es mucho, porque son bacanes, son familia, se convierten en amigos, lo hacen especial. Lo que más espero. Certa 4. . . . . . . ¡Gracias!